Ah, ah, ah Ah, ah, el merengue la espaliza Ah, ah, ah El merengue la espaliza ¡Ay, qué rico! ¡Ah, ah, ah! El merengue, la espaliza ¡Va a gozarlo! ¡Ah, ah, ah! El merengue, la espaliza ¡Ah, ah, ah! El merengue, la espaliza ¡Ah, ah, ah! El merengue, la espaliza ¡Va a gozarlo! ¡Ah, ah, ah! El merengue, la espaliza